Para los tuiteros y oyentes, ¿qué le pasa a nuestros equipos que pierden en el último minuto de los partidos? ¿Es casualidad? ¿Jueces en contra? ¿Distracción? ¿Qué? Ah, bueno, ¿y qué esperamos hoy de Millonarios Nacional y Tolima que están en copas? Hoy, Millonarios Nacional y Tolima tras equipos colombianos. Muy bien, Martín, vamos... Uy, es que hay tanta cosa, Martín. Esto sí es... No, no, ¿cómo decís vos? Le va a pegar Belde. No, Martín, ¿qué pasa con Belde? ¿Ah? ¿Le puedes subir? No, 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 te... Estoy perdiendo un poco. Eh, Quilio, ¿me puedes ayudar? Tienes más el oído, Martín. Se llaman otorrinolaringólogos. Y con esa peluca que mantienes puesta, hijo, te tapa, te quita. Bueno, sí, yo... Hacer corte, corte militar, mándate a tu usar y verás que hay... Arreglado. Sí, aquí me describe Juan Sierra, que Alejo Durán es el mal monstruo de todos. Bueno, eso es para todos los gustos. Sí, monstruo, monstruo. Le voy a pegar Belde, Belde a visor, el contorno le pega al Marco Gal. Gal, Gal, Gal del equipo polaco. Gal, Gal, Gal. Gal, amigos, el 2 a 0, el 2 a 0, el global se pone 4-3. Bueno. 4-3, el equipo polaco ganándole a Fiorentina en Florencia. Sí. Remató abajo. Bueno. Abajo el rastrero, el arquero se la jugó a la derecha, el arquero terraciano. Bueno, un saludo a todos los oyentes en Caramanta, que a esta hora dirán, bueno, y esto tiene que ver Polonia con Colombia, pero bueno, todo hace parte de esta globalización del fútbol. Bueno, Juan David Barranco, Catador, todos que la sacábamos del estadio hoy, Martín, con Alfredo Gutiérrez. Bueno, Martín, es que mira, vamos a hacer una cosa para... Ordenémonos, si te parece, como decían en las fiestas esas, ¿no? Bueno, ordenémonos, hablemos del partido ayer que perdió el Deportivo Independiente Medellín, porque hay... Por favor. Hay una situación ahí que sigue en discusión, y otra situación que se presentó en la victoria del único equipo visitante argentino juniors frente a Corinthians. Pero hablemos del Medellín, hubo mano primero del futbolista, Damián, y creo que se llama de Nacional. Sí. El árbitro no quiso... Pero aclaremos que el árbitro no quiso nunca ir al VAR, se limitó a que le informaran, le dijeran... Algunos jugadores del Medellín dicen que el grupo de asistentes o asesores de Nacional de Montevideo se apeñuscaron al pie de la pantalla como para evitar que el árbitro llegara hasta allá. No sé si eso será cierto, pero hay que creerle a los del Medellín, Martín, o no. ¿Cómo fue la jugada? En Nacional de Uruguay 2, Medellín 1, me parece que, pues, mi opinión, un atraco total. Iban 1-1. Sí. En el gol de Noguera hay una mano previa muy clara para el VAR, es clarísimo. Sí, es cierto. Porque él tiene la mano ahí, cuando hay un gol y alguien la tocó con la mano en ataque, ahí no importa si es con intención o sin intención, no importa. Ahí hubo una mano, una mano, porque la pelota iba muy suave, además, hacia el arquero Vázquez. Entonces, él, al bloquear la pelota con la mano, pues, ya se configura una jugada irregular. Viene de atrás Noguera el central y anota. Así que, a mí me parece que es un robo, además, con el VAR, que el VAR legitima el fraude. Te voy a decir, el reglamento dice que si la mano la comete el que anota, no hay problema. Pero hay que recordarle al árbitro y a quienes lo vimos, que la mano fue previa al remate de Noguera. Era, había que pitar allí, había que pitar ahí la mano, punto. Sí, gracias a esa mano, por eso ganó el VAR. Gracias a esa mano pudo definir, gracias a esa mano. Por eso, exacto. Si él no mete la mano, la pelota le llega a Vázquez. O sea que la mano fue pase gol, digamos, por decir algo. ¿Cierto? No, pero la mano, simplemente hay una intervención irregular absoluta para ese gol. Claro, es decir, nace de una irregularidad, era una mano. Yo creo que sí tiene toda la razón la gente de Medellín. Ahora, aquí nos queda una conclusión. No somos nada, pero nada de nada, ante la Confederación Sudamericana, ante la tal Conmebol. Nosotros tenemos unos dirigentes posudos, gastadores de plata, buenísimos para las juergas, las noches, el billete, el licor, el whisky, las atenciones. Para sus propios intereses. Ah, bueno, sí. Pero muy poco, muy poca influencia tienen ante la Comisión Árbitra. Yo diría hoy, la Federación Colombiana, hoy que pertenece a la Conmebol, debería por lo menos mandar una nota de protesta, decir, oiga, el señor Herrera, se lava las manos diciendo que, como la mano no fue el que pateó, no hay mano. Hoy, ignorando que primero hubo una mano de otro jugador uruguayo, esa era la que tenía él que sancionar. Pero como no tenemos peso, somos nada, Martín. Entonces, siguen mangoneando Argentina, Brasil y hasta Uruguay, siguen mangoneando en la Conmebol. ¡Gal! ¿De quién? Del equipo polaco. ¡Gal, Gal, Gal, empata la serie! ¡Qué trastabillada, qué tropezón el de Fiorentina! ¡Qué partido atrabancado, qué partido atrancado y atascado para el equipo italiano! ¡Tres a cero, los polacos, señores, que han jugado con cierta aspereza, pero encontraron troneras! Y ellos subieron los cañones para anotar tres y se ve el equipo de Fiorentina completamente indispuesto, se ve desvanecido, completamente aturdido ante las avanzadas deletérias del equipo polaco, amigos. Se empata la serie cuando Fiorentina había ganado en Polonia cuatro por uno y ahora los polacos ganan tres a cero en Florencia. Comenta Hernán Peláez. Ha rescatado otra palabra del pasado, Martín. Las troneras. Mira las troneras que tenés en esas medias, te regañaban a la mamá. Mira las troneras que tenés en el jean. Quitatelo, ponete otro decente. Las troneras, oh hueco. Bueno, Martín, esa situación del Medellín nos queda clara. Ahora, tumbaron al Independiente Medellín de Frente Mar, con la complicidad del árbitro Herrera-Argentino. Bueno, ese señor seguramente lo vamos a tener en próximos partidos aquí en Colombia. Ya saben, aquí a tenerse cuando llegue el árbitro, este árbitro Herrera, que se inclina a los equipos del sur de Frente Mar. Bueno, eso por un lado. La otra jugada... Y ese cortejo de Gregorius de esa regla también. Ahora, me gustó la actitud de Ponce. A Ponce lo insultó un bárbaro de allá de la defensa de Nacional. Y entonces le dijo, nos encontramos a la salida. Y el uruguayo dijo, sí. Se acobardó el uruguayo. Ahí sí me acordé de Oscar Córdoba. Se arrugó el uruguayo y no apareció en el reto que le hizo a Ponce. Y Ponce le dijo, listo. Nos encontramos, a ver cómo es el asunto. No, por eso. Ponce le dijo que... No. Ponce le dijo que él no se arrugaba ni en una piscina, ¿viste? Así le dijo. Ah, bueno. Entonces, hermano... Qué pena. Hermano, te quiero decir que para muchos oyentes que no lo vieron, esa defensa que tiene Nacional de apellido Polenta, es el retrato fiel de Cleto Castillo. Aquel jugador uruguayo que matoneaba en el medio campo, pegaba, muy buen tipo fuera de la cancha, pero dentro de la cancha si era... Perfido completo. No, 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 un bandido completo. Perfido, desleal. Y además de ojos físicos, ¿no? Grandot, tipo Hulk, tipo así, Superman y tal. Esos son braveros. Pero el uruguayo arrugó y se escondió y no le quiso dar la cara a Ponce, porque él sabía que le iba a pasar. Bueno, Martín, te voy a decir una cosa. Ay, David Lambraño me dice, pero si nos está pitando Bismarck. Pues sí, tiene toda la razón. No, después de verlo de anoche, Bismarck es un fenómeno, que debe estar en el curubito de la FIFA. Bueno, Martín, pero hay otra jugada que no tiene que ver con el Medellín que se dio en San Pablo. Jugaba en Corinthians y Argentinos Juniors. En Corinthians jugó el primer tiempo Víctor Cantillo. Hace rato no lo veía. Bueno, en ese partido, un lateral, un jugador defensa de Argentinos Juniors, de apellido Montiel, tiene la pelota y empieza a hacer lo que antes se llamaba ¿Qué estás haciendo? La 31. Eso cuando empezaba uno, dos, tres. La 31, o que uno la hacía en el parque con una florecita así de lado, que era control, dominio del balón. Este jugador empezó a hacer como la 31 para que la pelota tomara altura y él poderse la devolver de cabeza al arquero. El árbitro paró el partido, vino, amonestó al jugador que quedó, no solamente él, sino muchos de los futbolistas sorprendidos. ¿Estuvo bien aplicado en ese momento, o bien aplicada la tarjeta amarilla, Martín? Sí, porque según la regla, no se puede forzar a, digamos, a llevar la pelota a que al tocar la cabeza, entonces vos te agachas, o simplemente haces la 31, la entregas con la cabeza o con el pecho para que el arquero pueda sacar y tenerla con la mano. Así el arquero no la coja con la mano, así la reciba con el pie y vuelva a jugar con el pie, dice el reglamento que se cobrará el tiro libre indirecto si algún jugador inicia una acción que trate de burlar la regla deliberadamente. O sea, él podía entregar... Martín, para un momentico ahí, no fue que el jugador le aplicaran la tarjeta por burlarse de los rivales, no, es por burlarse del reglamento. Esa es. Burlar la regla, burlar la regla deliberadamente, cosa que es notoria, para hacerle llegar el balón al guardameta. Y todos los jugadores, Martín, ¿todos los jugadores sabrán de esa norma? No, 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 por supuesto que no, porque fíjate que todos procesaron. Los argentinos y uno se quedaron preguntando ¿y por qué, amarilla? Y en ese momento dijeron, no, que es que está burlando el rival, no, se está burlando de una norma que está escrita, ¿no? Está burlando la regla. O sea, vos no puedes forzar la jugada con una superficie de contacto, digamos, forzarla, para que esa superficie que está permitido, que el arquero la agarre con la mano, no la puedes forzar, porque, bueno, porque pues digamos, en esa situación fue muy clara. Y Montiel lo hizo, hizo la 31, la entregó con la cabeza, entonces el arquero si le daba la gana podía cogerla con la mano para que él pudiera hacerlo, para que él quedara más cómodo con ello. Entonces, bueno, yo creo que quedó claro. Pero Martín sí quedó claro. Sigue todo el estudio. que podemos hacer una pausa. Antes de hablar de la jornada de hoy de Copa Libertadores, donde hay equipos colombianos, ayer los visitantes no ganaron sino un partido. Estos fueron los resultados. Nacional le ganó 2-1 al Medellín, River Plate le ganó 4-2 a Cristal, Flamengo le ganó 2-0 a Ñublense, Colo Colo le ganó 1-0 a Monagas, Barcelona de Guayaquil 2-1 a Bolívar, Guaraní de Asunción 2-1 a Danubio, Defensa y Justicia 2-1 al América Mineiro, Liga de Quito goleó 4-0 a Magallanes. El único visitante que ganó fue Argentinos Juniors, a Corintias 1-0. Tendencia de locales. Los locales son los que ganan, Martín, más si los árbitros los pueden ayudar. Muy bien. Martín, hablemos de los compromisos de equipos colombianos hoy. Empecemos con cuál, el más temprano, que se va a jugar, el de las 5 de la tarde, ¿no? Sí. Sí, sí, vamos a tener la sudamericana con millonarios, digamos Peñarol, millonarios desde Montevideo a las 5 de la tarde. Así es. Millonarios, podría ir con Montero, cuarteto defensivo, Perlaza, Ginás, Vargas y Arias, volantes centrales, sí señor, Vázquez y Giraldo, más adelantados, Cataño, Macalister, Silva y Cortés, y en punta, Leo Castro. Ese es el equipo, la única novedad es que Arias, que el marcador central puede oficiar como lateral izquierdo, esa es la novedad que presenta. ¿Cuál de quién? Gal de Fiorentina. Ah, bueno, menos mal. Gal, 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 se vuelve a meter una pelota de primera, y hasta ahora sale indemne, entonces, el equipo de Firenze, porque, vuelve a estar arriba en el global, estaban empatados, ahora con este 1-3, sale de, de esa, de esa cubierta profunda, y saca la cabeza nuevamente, le pega de primera, con el empeine interno, y la clava al ángulo superior, izquierdo del arquero, polaco, buscaron las oportunidades de los italianos, después de ese 3-0 atortolante, y las, y, digamos que, las posibilidades, empezaron a pulular, a abullir nuevamente, bueno, a proliferar, vale el equipo italiano, tres por uno, amigos, continúa Hernán Peláez en estudio. Quería recordar, que de Peñarol, vino un jugador, porque, vino primero a Junior, y después pasó a Millonarios, Nelson Díaz, un saguero central, un cuarto saguero, que llamaban en esa época, muy bueno, Uruguayo él, en Millonarios, los últimos Uruguayos, que se destacaron, yo creo que Biconis, bueno, Burgues, pero más Biconis, en el equipo azul, bueno, pero Millonarios, como dijo Martín, de acuerdo a su nómina, va con la línea titular, Martín completa, ahí no hay tu tía, oye, ahí están los que son, y Peñarol, por ejemplo, Cristóforo, es un jugador de, de importancia, un volante central, y Menose, aquel que jugó en el Cali, no va, también está, está de central hoy, con RAC, está con RAC, de pareja de centrales, y Arezzo, no, Arezzo es goleador Hernán, Arezzo es peligroso, ese jugador, pero de Granada, que está préstamo en Peñarol, Millonarios enterró en el campo, Trócoli, que es el estadio del Cerro, allá trabajó, está listo, esperemos que, ay, ni pregunto quién será el árbitro, Peñarol, Millonarios, ya nos dirá, Mune Mar, cuál es el árbitro, ay, pero tengo la, será un brasileño, no sé, bueno, Martín, ese es el juego que tiene comprometido, Millonarios a las cinco, pero, tenemos también, Martín, juegos, el de Racing, con colombianos a bordo, a las cinco, frente a UCAS, con Michael Rangel, colombiano también, ¿no? Van apareciendo muchachos nuestros, a ver cómo les va a ver. Sí, el gol de Fiorentina, Hernán Luizó Sotil, bueno, Martín, sí, Sotil, no, es el único que ve aquí entre nos, el único que está viendo Fiorentina, polaco, es el, nadie más, bueno. No, Hernán, es que es importantísimo esto, porque. Bueno, pero más importante es saber, que en Barranquilla, hoy, se preparan, nacional, a ejercer como local, recibiendo al Melgar del Perú, hay un detalle Martín, viene en Melgar, Bernardo Cuesta, un jugador argentino, que no tuvo éxito en Junior, siendo goleador en el Perú, jugó 21 partidos con Junior, hizo cuatro goles, pero, su tierra o su equipo es el Melgar, él ha caminado por México, lo que estuvo hasta en Tailandia, caminó por toda, pero, ese Bernardo Cuesta, que es centro delantero, debe ser titular, hoy con Melgar, lo que no conocemos es la formación de Nacional, Martín, ¿la tenés? No, así va. La tentativa, a ver. Sí, Mier en el arco, Cuarteto Defensivo Atlético Nacional, Román Castro Zapata Vanguero, sí, Volantes, Palacio, Deosa y Sebastián Gómez, y delanteros, Yader, Ángel y Pavón. Yader, el brasileño, Tomás Ángel, sí, más Tomás Ángel en punta, entonces, Pavón, ¿no? Sí, en punta, y Pavón y Yader, o sea, Pavón por un costado, y Yader, por un costado, haciendo también diagonales, porque puede ser media punta, o puede ir por afuera, ¿no? Y el Melgar tiene a jugadores, pues, importantes como Bordacar, Sí. Cuesta, Iberico, el galeano, el argentino, el central, Tomás Martínez, este es Iberico, yo digo Iberico. Este es Iberico, sí, este, este, porque el apellido de Iberico, no es en brújula, es una palabra grave, y termina en vocal, entonces, no tiene, no lleva tilde por eso, porque termina en vocal, y es grave. Gracias, profesor. Entonces, bueno, está bien, está bien, porque se está enseñando. Tomás Martínez, el que era de River, un volante, es interesante también. Bueno. Iberico, estará. Iberico. Muy bien. Iberico, pero Nacional. Iberico, yo no sé. Iberico es esbrújula, Iberico es grave. Ya, sí señor, grave es si la afición de Nacional no va, o no entra, yo no sé si el partido está clasificado para jugarlo sin público, no estoy seguro, a ver, alguien de Barranquilla, y llora, alguno nos escribe y nos confirma si va a haber asistencia de público para el metropolitano. no. No hay, definitivamente. Yo entendí que no iba público, ¿no? ¿A qué me confirman? ¿Y van a hacer un? Martín, no, aquí me confirman, para este partido Nacional Melgar, tenemos árbitro brasileño, Wilson Sampaio, y para el Peñarol Millonarios, Cristian Garay de Chile, ay bueno, vamos a ver, eso hay que desconfiarle a todos, de todos. Uy, como decía el árbitro, ese árbitro anoche de Boyacá, ya vamos a hablar del Tolima, Boyacá América, 1-1 terminó, gol, bueno de la América, de Iago Falque, buen gol también, de los muchachos del Chico, va sin público, va sin público confirmado Martín, no, te decía, ese árbitro Arisa, hay una declaración de Adrián Ramos, que no es un hombre muy locuaz, ni que vaya mucho a los medios, dijo el tipo, nunca protesta ni nada, jamás protesta, y era capitán, es capitán de la América, desde que yo regresé de Europa, este señor siempre, a la América, lo perjudica, Arisa, de manera que a ver si, ¿no? Desde que llegó en 2020, en todos los torneos, cada vez que él pita, es un problema, no tengo unas joyas de agua, no sé, no sé que tenga contra el América, yo no me quejo, juego fútbol, dice Ramos, si pierdo lo acepto, si gano, no falto al respeto, eso sí es cierto, es un caballero, caballero el tipo, el jugador, si Ramos, y dice Ramos, es arrogante, no, o sea, siempre que ha ido al Pascual, es un problema, pueden revisar todos los partidos, que nos ha picado, esto, es una queja, Bismarck, ¿qué hacemos Bismarck, Arisa, no, si tenemos árbitros, malos en Sudamérica, los de aquí, estos dos, están en la lista, oye, qué cosa, es que no transmiten confianza, a ese Arisa le hablaron, le dijeron, él hablaba, conversaba, el tipo parloteaba, qué cosa tan horrible, no dirigen, no, y todos lo explican, o quieren explicarlo, admiten que les cuestionen, se deja rodear, no, mejor dicho, a mí me parece que a veces es bueno, hablar no tanto, pero, a mí me parece que puede hablar, corto, síntesis, y sin ser arrogante, sin ser presuntoso, y sin ser altanero, eso me parece bien, a mí, los árbitros de Inglaterra, me gusta ese estilo, porque no es un estilo atarván, con el jugador, ni arrogante, ni altanero, me gusta eso, porque los sí los traen, me parece que tienen buen trato, por lo que se ve ahí, Martín, ¿sabes cuál es el problema? Estos árbitros abusan del poder, que les da el pito y la tarjeta, ese es el problema, y tenemos que hacer, Martín, por favor, distráete un poco de Fiorentina y Polonia, y vamos a la pausa. Bueno Martín, tengo, ay, te tengo, le tengo a los oyentes datos, árbitros para el Mundial Sub-20 de Colombia, Jono Espina, de árbitro central, los asistentes John León, John Gallego, y al bar, no llevaron a nadie, o sea que ya Gallo, perdió folios. ¿Y Gallo? No, Gallo no va, no va a John Gallego, es que el partido, del cual vamos a hablar, John Gallego Gallo, del partido que vamos a hablar, no va a John Gallego, no va a John Gallego Gallo, va a John Ospina, Martín, con el oficio que, mira, Tolima, recibe a Tigre, pero atención a los oyentes, que dirán, bueno, y este, de qué baúl sacó ese dato, no es la primera vez, que Tolima enfrenta a Tigre, en Ibagué, en febrero del 56, Tigre le ganó a Tolima, cuatro por uno, y voy a recordar rápidamente, las alineaciones, Tolima jugó con Pacheco, después Fernando Fernández, Ferrari, Tejada, Cocina Tejada, Roaldo Biafara, Caruso y Jamardo, Caraña González, Alfredo Mosquera, el peruano, Masucho, Renjifo, y Casimiro Ábalos, en el Tigre, vino Rugilo, Gaguino Bores, y Anserra Brunetti Hidalgo, Tucho Méndez, que fue un jugador estelar, de selecciones de Argentina, y del Racing de los 50, ya cuando vino a Ibagué, ya estaba en la parte final de su carrera, vino también a Aguilar, y vino un jugador, de apellido Alcabín, se llamaba Miguel Alcabín, había jugado en el Boca de Cali, y reforzó, recuerdo, a Nacional, en una gira por México, a Nacional de Medellín, bueno, tenemos formación del Tolima de hoy, Martín, si Hernán, es hombre, que vaina, es que una cantidad de bajas, tiene Tolima, 15, ¿cómo? 15 bajas, Hernán, es una, Julián Quiñones, no puede, Sosa, Cuesta, Jason Angulo, Junior Hernández, Trujillo, Esparragosa, Meléndez, bueno, vamos entonces, la formación podría ser, Valgas en el Arco, Riascos, Cuenú, Mera y Arbolea, le toca poner un lateral derecho, por izquierda, esa línea, esa línea del fondo jugó en el último partido del campeonato, bueno, sí, Cuenú y Mera, Mera es joven, exacto, volantes de marca, o bueno, Ríos, Ríos, volante, de más marcaje, Nieto es como mixto, más adelantados, Estefano Arango, Guzmán y Boné, y adelante, Erazo, no va a, esa podría ser, está Juan Fernando Caicedo disponible, Caicedo, sí, está disponible, está disponible, no sé si esté para los noventa, pero podría estar, con Erazo, los dos nueves, pero eso no lo acostumbra a ser Torres, ¿no? Entonces, yo creo que pondría primero era eso, y Tigre, Tigre no va a contar con Retegui, aquel que estuvo con la selección italiana, ¿no va? Exacto, no va Hernán, ahora te digo, jugadores de cuidado ahí, Armua, el paraguayo, Colidio, goleador, y Prediger es un volante de mucho manejo, ¿no? Ese, ese Tigre, pero hombre, es una baja terrible para Tigre, Retegui. Para un momentico, yo creo que ese Prediger estuvo por aquí en Millonarios, debe ser, me parece que sí, Prediger. ¿Será este? Jugó muy poquito, aquí, puede ser. Creo que era de Colón. Sí, creo que es ese, bueno, hola Martín, tenemos varias. Sí, ¿esté pendiente? Este Prediger tiene 36 años. Ah, ah, ese puede ser. Sí, este, sí, ese es exacto, tenés toda la razón, el de que era de Colón, era de Porto, de Boca, sí señor, ese es, muy bien. Bueno, mira un momentico que hay respuesta, por ejemplo, Juan Gómez, me escribe, eso de los jueves en contra, no estoy de acuerdo, todos, todos hablan de no perder tiempo, y lo hizo Pereira, y mucho, y también Medellín, acá con Inter, hay que competir, Aldina Nacional a Millos a Inter, al Nacional Uruguayo, le hicieron el gol ya para terminar, deben analizar eso, no, por eso era la pregunta, que nos pasen en el último, en el último, ni siquiera tercio, en el último minuto, realmente nos arreglen siempre. Pero eso, Hernán, eso es una, es un mal arraigado, inveterado, en el fútbol colombiano, ¿no te parece? Porque es esa parte, ve Martín, hacemos una pausa, y comentamos justamente de ese tema. Bueno, respuestas, Cortés, John, es tradicional en el cono sur, en campeonatos como Libertadores y Sudamericana, a los equipos colombianos, la mano negra, siempre los persiguen para perder, falta esa malicia argentina para quemar tiempo, Bociferus, falta de jerarquía, Marco Tulio, la verdad paso a creer que es algo psicológico, no es posible que sea el cálculo, de lo sucedido al Pereira, siempre es lo mismo, Santiago Borrer, mejor hablemos del nuevo, del arbitraje en Colombia, y lo pésimo que es, ese señor Arisa, le quería meter la mano, así de frente a la América, Luis, si que sea culpa de Boyacá, chico, es culpa de la fobia que le tiene a la América, de la bronca, yo no sé, o le hizo perder alguna apuesta, Luis Enrique Campo, les falta de todo, Millos debe ganar, Sandro, ese es el nivel de nuestro fútbol, no podemos exigir más, Juanpa, todas las anteriores, damos papaya, Adolfo Accecas, la quinta mejor liga de desmundos, según algunos del canal, el que, no hombre, que cuento, la gente toda cree cuentos, todas las anteriores, Edwin Domínguez, Colombia le ganó a Argentina 5 a 0, y la prensa dijo que, eso fue un accidente del fútbol, entonces todos los equipos, les da miedo accidentarse, quieren solo ganar, medio a cero, o perder uno a cero, Francisco Rivadeneira, creo que es falta de trabajo mental, y de concentración de los jugadores, Arca y Cotman, Nuestros jugadores deben comprender, que hacemos parte de los equipos chicos del continente, y de visitante, los arbitrajes se van a inclinar, a los de Mercosur, Wismar Maecha, queda muy claro, los equipos colombianos se acostumbraron, a la marrulla, nos toca la más leve brisa, y ruedan simulando una falta, William Toscano, el asunto es mental, Daniel Ballesterio, el problema es que los clubes colombianos juegan, como si estuvieran en el torneo local, bueno, en esto se refiere a él, a la pérdida de tiempo exagerada, que se da acá, el Franco, la preparación mental, intensidad, Daniel Willis, Willy Pirri, falta Eppol, Andrés Sierra, Carlos Alberto Ávila, Daniel Vargas Valencia, Franklin Serrano, Jorge Díaz, a todos muchas gracias, pero estamos llegando a lo mismo Martín, yo no sé que es inconsciente, que se van tirando hacia atrás, claro, yo digo, si te echan un jugador y quedas con días, pues sí, como le pasó a Pereira, pues bueno, agrúpese un poquito más, pero Martín, vamos a tener que, no sé, si los partidos duraran 90 minutos, no se iba bien, pero como ahora duran 95, 98, ahí perdemos, siempre. Sí, una falta, falta cabeza fría, serenidad, ese, ese sosiego, y a la vez del sosiego es, lógicamente el fragor, la intensidad del juego, pero con el sosiego, eso es lo que se llama cabeza fría, pecho caliente, o sea, que falta temple, falta la templanza, la concentración, que te la da cierta tranquilidad y seguridad, en lo que estás haciendo, en vos mismo, y carácter en esos últimos minutos, falta, porque esto de Colombia ha sido, es inveterado, ha sido siempre, o sea, nos ha pasado eso, Hernán, en los últimos minutos lo sufrimos, y pues, Andrés López, así ha sido. Mira lo que López Nieto me pregunta, que le diga, o que le averigua a Martín, cuál es el técnico peor vestido de nuestra liga, desde la cumbre, vaya, no, pues, aquí, digamos que, elegante. Esas son las preguntas, que hacen que, mi presencia, en este espacio tan importante, valga la pena. Sí, se justifica. Porque, no, porque, todos saben, que, uno de mis grandes hobbies, y de mis grandes pasiones, es la moda. Pero no hay ningún técnico, que se presente bien en Colombia, no hay ninguno. Ahora yo, digamos que internacionalmente, Eber Almeida, y además se sube en Colombia, para mí ha sido, el técnico, que más me ha obnubilado. No, pero usted se obnubila. No, pero mira, ver a uno, alegre, de corbata siempre, ver a uno, Ancelotti, siempre elegante, pues hombre, no sé. ¿Sabes quién? Guimaraes, por ejemplo, Guimaraes tiene unas, unas camisas traídas de orillas del Baramaputra, y del Ganges, y trae unas camisas que no, que son, de cuello redondo, que no tienen, es decir, tienen ese cuello que es bien redondo, y, y no tienen los pliegues, no, no los tienen, entonces, se ven unas camisas que me vuelven completamente loco. Muy bien. Llena de, como de arabescos, de figuras, estrambóticas, que llaman la atención y desconcentran a la encopetada concurrencia y al locutor. Es una vestimenta psicodélica lo que está diciendo Martín. Alejandro, Oaxaca, y con, y con Mocasín, con Mocasina. Y sin medias. Mira, Alejandro Oaxaca me dice, la mentalidad de River, cuando quedó con 10, adelante, y ganó, y goleó. Esa es la mentalidad. Me quedé con 10, vámonos para, no, no, echemos para atrás, vámonos para arriba, a ver qué hacemos, ¿no? Ahora, porque los equipos, yo sé que los equipos entrenan muchas veces con 11 jugadores, y entrenan con 10 y hasta con 9, para que se acostumbre si le llega a pasar esa circunstancia en determinado partido. ¿Están preparados Martín, o no? Bueno. Sí, eh, pero, pero, digamos que todos los correos que dicen algo, sí, yo estoy de acuerdo con muchos de ellos, muchísimo, eso ha faltado siempre, es dificilísimo, de verdad, fijar, eh, la idea, de que podemos mantener esa calma, en momentos asiagos, difíciles, que son los últimos minutos de tanta presión en la que, te maceran vivo, hacia tu propio arco, en Uruguay, en Argentina, en Brasil. Macerar, un término de laboratorio, la macerar, mira, me dice, los técnicos en Colombia, se visten con creaciones Nelson, no sé cuáles son, bueno, Martín, ahorita las dos, es la, la, la marca que lanzó Nelson Net, y en Colombia, ¿ah, sí? y en Colombia, sí, 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 la manejó, la manejaron, sí, creaciones Nelson, eh, que tuvo, pues, su cursar acá, en el eje cafetero, una buena sucursal, de creaciones Nelson, con la silueta de Nelson Net, y es su hermana Elena, Elena Net. eh, Martín, ve, poneme cuidado, te voy a leer, y a los oyentes, cuatro partidos de la Europa League, que empiezan ahorita, y escoges cuál, Sevilla, Manchester United, Sporting de Lisboa, Juventus, Roma, Feyenoord, Unión, San Gloss, contra Bayer Leverkusen, con cuál nos quedamos, Sevilla, puede ser, yo me quedo con la pronunciación de San Giluá, pues, no, quédate con el partido de Sevilla, Manchester, si yo, no, si yo me quedo con, yo me quedo con Sevilla, contra el Manchester United, este partido, me trae, completamente, de los pelos, ay, David, en los cabellos, las aline, las alineaciones, son así, a ver, va cuadrado o no, primera pregunta, cuadrado va, no, pero primero vamos con Sevilla, Manchester United, bueno, ah, bueno, ¿te parece? sí, vamos primero con eso, bueno, bono en el arco, para el Sevilla, cuarteto defensivo del equipo español, Navas, Badé, Marcao, y Acuña, va con tres volantes, centrales, que son, Gudel, como interior derecho, Fernando, como volante central, y Rakitic, interior izquierdo, volante por derecha o campos, por izquierda a la mela, o a veces se intercambian, y en el Mesiri en punta, mientras que el Manchester United, para ir redondeando, y llegando ya casi al final de esa primera parte, con David De Gea en el arco, cuarteto defensivo, Van Bissaka, Lindelof, Maguire, Diogo Dalot, tres volantes, Eriksen, Casemiro, Savitzer, y adelante, Anthony Martial y Sancho. antes de la pausa, Winston Borrero me dice, Fernando Velasco, que dirigió una vez a la América, dirigía en pantaloneta corta, un esperpinto de la moda, y hacemos una pausa. Ve Martín, hombre, un momento para historia de dos equipos colombianos, ha sido lanzado al mercado el libro, Los Leopardos del Bucaramanga, de Don Guillermo Ruiz, los hinchas del Atlético Bucaramanga, lo pueden, como le decía yo, ubicar, en este celular, 310-782-3858, repito, 310-782-3858, Los Leopardos del Bucaramanga, y hace poco había lanzado, la furia matecaña campeón, eso por un lado. Hernán. Sí. ¿No se gusta cómo se viste el bolillo? Ay, no, no, voy a llamar para que me recomiende quién es él, ponerme cuidado, no, Manu Martín, todo es cachalanda, todo es cachalanda, es que no, no, es que no falta, pero bueno, ve Martín, no, es que, no hemos, no hemos saludado, los 70 años bien vividos de la Unión Magdalena, de Santa Marta, la historia es esta, en los años 51 y 52, existió, existió el equipo de los Samarios, que básicamente era integrado por jugadores húngaros, en el 53, exactamente en marzo del 53, el Unión Magdalena toma vida, juega 53-54, se retira para 55, vuelve 56-57, se retira para 58, y en el 59, hasta nuestros días, se establece el Unión Magdalena de Santa Marta, en el viejo Eduardo Santos, con grandes jugadores de los cuales hemos hecho referencia, empezando por la familia Arango, Carlos Arango, Alfredo Arango, José del Carmen Arango, por los Palacios, por los Valderrama, toda esa gente, de Samaria, que nutrió nuestro fútbol, Unión Magdalena, que fue campeón en 1968, el equipo Samario, el azulgrana, del Atlético, del Unión Magdalena, un saludo, a la gente en Santa Marta, sí hombre, fascinante, el equipo, me acuerdo del equipo de Perfecto, me acuerdo de Redondo, de un Central Guete, de alguna vez Colochini, me acuerdo cuando Radamel García jugaba ahí, el papá de Falcao, el otrocito Hernández, Claudio Rodríguez, el Viva, el Viva de Rama, pero mira, bueno y no olvidemos a Lenis Faliase, pero trajo dos jugadores volantes buenísimos, Mario Carballo, que venía de Atlanta, no jugó 6-1 en Unión, y Omar Alfredo Galván, que después pasó a Junior, que vino como volante, no, tuvieron jugadores. Omar Alfredo Galván era o volante de marca, o central, era más volante de marca, pero... Uy, y pegaba como loco el hombro yo, el hombre se metía. Sí, un raspo, el raspaba tibia. No, pero muy bien, y el de los paraguayos, que fue el campeón, pues, uy, uno que sí. ¿Te acordás? Ese, había que persinarse. ¿Te acordás? ¿El Fino Cañete? No, pero ese no le fue tan bien. ¿El Fino Cañete vino? ¿Te acordás? Sí, tenía nombre, pero no, no pasó nada. Pero mira, los paraguayos tuvieron a Ucdulio Torres, un saguero rústico paraguayo que metía, a Toledo, que había jugado en Quilmes, trajo a José Quiñones, un volante paraguayo muy bueno. Bueno, trajo a la joya de Samaniego, ese sí que era, y entre los brasileños trajo a Pipico, que fue buenísimo, y ni hablar de Cuarentiña, y todo ese grupo del sesenta y cinco. Historias y nombres de la Unión Magdalena. Bueno. Yo vi, pues, sobre todo ese del Didi Valderrama, de Asís, Cló, Córdoba, y luego más adelante, el Tediorosco. No, pero tenían unos, tuvieron unos defensas, empezando por los hermanos Palacios, Justo y Aurelio, tuvieron a Puloy Cantillo, tuvieron a Gustavo del Risco, te voy dando nombres para que te vas sentando tranquilamente. Que le decían Magdaleña, o como por chiste, pues. Sí, pero te pegaban. Sí, te pegaban, te pegaban, era buenísimo. Bueno, Martín. Claudio Rodríguez, ¿sabes qué? Claudio Rodríguez, el hijo de perfecto me parecía bueno, tenía buen pie. Bueno, jugó en la época del Pío Valderrama, ¿no? Sí, el que este es el técnico ahora, ¿no? Sí. Yo lo vi jugar a él. El hijo del loco perfecto. Qué personaje. Un volante mixto, un volante mixto que le pegaba muy bien a la pelota. Bueno, mira, Martín, ya empezó el partido de Sevilla, vamos a estar pendientes con Kilio, del juego de Juventus por un lado, y vamos a estar pendientes del juego de Roma con Feyenoord. Y Martín se encarga de Sevilla-Manchester United. Empiezo... Por supuesto, amigos. No, no, tranquilo, tranquilo, Martín, no. Este Martín me acosa, hombre. Al pie del cañón. Bueno, bien el cañón. Martín, Nacional, Millonarios, que va a debutar, digo yo, en el estadio propio del Peñarol de Montevideo, y el Deportes Tolima en su estadio. A ver si hoy, no. La tendencia es que el local gana, o sea, que Nacional y Tolima tienen las de ganar, para no perder la costumbre. Millonarios tiene con qué ganarle a Peñarol, que lo maneja Alfredo Arias, pero también lo he visto como medio desorganizado, ¿sabes? No, no es así. No es el Peñarol, pues, de la época de Hover y Spence. Eso no es, no. Otra cosa. no es el mismo. Es otra cosa, pero bueno, son equipos que, que siempre tienen carácter. Es cierto. Y te van a raspar, y van a buscar, y cuando no encuentran la, la fórmula de ir llegando, creciendo, progresando, ellos van con pelotazo, y lo hacen bien, porque, digamos que son jugadores que saben cabecear, que van muy bien arriba, que tienen mucha técnica para, para incomodar. Entonces, son equipos durísimos, así no, no tengas al mejor equipo uruguayo en este momento, ¿no? Así es. Bueno, Martín, hablemos de la jornada de Champions, donde ya están los cuatro equipos calificados. Habrá clásico de la mandonina. No la mandolina, como me dijiste un día, es la mandonina, el clásico que estará. cuando dije yo eso, no. Ah, tantos días que, Karen no hablas. Bueno, entonces, es que te acordaste de la mandolina, la mandolina que es un instrumento musical, ¿no? La mandolina. No, olvídate. Bueno, ve, ¿y qué te iba a decir? Y Real Madrid, ah, y los del Real Madrid también lloran, Martín, los ricos también lloran, resulta que tienen que jugar la final, de la Copa del Rey, de vuestro Rey, contra el Osasuna de Pamplona. Entonces dijeron, pero vamos a jugar la final, y a los tres días tenemos que jugar con el City. La UEFA les dijo, problema de ustedes, juegan contra semifinal, contra el City, tres días después de la final de la Copa del Rey. ¿De quién? Gal, Gal del Sevilla, Gal del Neciri, pone el uno a cero, y el Global 3 a 2, empezó jugando el Sevilla, metiendo en el arco, al Manchester United, al minuto 7, amigos, desde el cerro, desde un altozano, un mogote, está viendo el Sevilla caer, a su rival Manchester United, se equivocó Maguire, le regaló la pelota en Neciri, se fue solo aprovechando el revoltillo, y desmanejó el ovillo, desmanejó el rollo, metió el zurdazo, qué mal Maguire, la regalaste, y no declinó el obsequio, el marroquí, señores, que no tiene proscripción, ni ostracismo alguno, cuando se trata de enlazarse con el gol, señores, lo ha rotulado, lo ha precisado, amigos, y se ve el mismo Maguire, en un baratro, en un vacío, eterno por siempre, abismal y hondo, Sevilla 1, Manchester United, cero, minuto ocho de la primera parte, con Internampelae. Estuvo a punto Martín de decir, Maguire inútil, pero lo cambió, Maguire y tal cosa, hoy, la prensa europea, molesta mucho a Maguire, lo asocian con el apellido de Upamecano, que ayer le fue muy mal, entonces ponen, que Upamecano Maguire, es decir, como quien dice, estos son los dos, la tapa del congolo, que les anda mal, el partido se juega en Sevilla, en Campo Andaluz, y está ganando, Sánchez Pizjuán, Sánchez Pizjuán, sí señor. Hernán, estabas hablando de lo del Real Madrid, te quiero decir algo, el 6 de mayo, Real Madrid juega contra Osasuna, la final de la Copa del Rey, el 9 de mayo, Real Madrid contra el Manchester City, en Madrid, en la ida, el 13 de mayo, Real Madrid Getafe, y el 17 de mayo, o sea, están chillando, realmente, están haciendo pucheros, hay sollozos, hay gimoteos, desde aquel lugar, 17 de mayo, Manchester City, Real Madrid, me vuelvo loco con esa llave, ¿oís? Bueno, bueno, Manchester City es pa' volverse loco, espérate, tranquilo, y mira que hace un año, yo estaba allá, hace un año, jugaron ese partido en el Bernabéu, que ganó el Real 3-1, empezó ganando el City, con gol de Marés, y después maestro, esa entrada de ese Rodrigo, hola, Martín, Rodrigo será titular en Brasil, yo creo que hoy, en la selección sí, yo creo que sí, ¿no es cierto? Sí, sí Hernán, no me vas a hablar de Antonio, ni de Anthony, no, yo creo que va a ser ese tipo, sí, pero con una ventaja, que Vinicius va por la izquierda, y este Rodrigo por derecha, ¿no? Creo yo. Eso es cierto Hernán, ahora, vienen jugadores, hay un jugador, el de Vasco, que compró el Chelsea, ese jugador va a ser importante, es un volante de marca, como se llama André Santos, se llama, ese jugador va a ser muy importante. Pero, vos dijiste volante de marca, en el último partido, marcó gol, él, ese hombre también con gol, André, que jugó aquí en el sub-20, ¿no? Sí, le ganaron al Mineiro, ¿no? Le ganaron, ¿no? Me parece, o ganaron un partido de visitante importante. Es que mira Martín, la diferencia con nosotros. Hemos mencionado André... El Botafogo fue el que le ganó al Mineiro, el Botafogo fue el que le ganó al Mineiro, sí, pero Vasco, Vasco ganó visitante con... Sí. André Santos fue importante, hizo gol de cabeza, lo vi. Bueno, por eso, entonces, te estoy diciendo la diferencia con nosotros. No hace mucho terminó el sub-20 en Colombia. Hoy, Brasil, tiene dos jugadores de ese sub-20 en su momento, que uno es André y el otro es Víctor Roque. Sí, al Mineiro. Yo te pregunto, de la sub-20 que vimos hace poquito, ¿quién? ¿Mantilla? ¿Se mantiene, digamos, bien? Pues, mantilla su... Yo confieso, tiene mucha personalidad. por eso, pero... Sabe... No, lo que te quiero decir... Como defensor. No, lo que te quiero decir es que Brasil pone a esos jugadores de la sub-20 ya en las titulares de la primera y hacen ruido. Nosotros... Acaba de marcar gol Rabiot. De la Juventus, acaba de marcar gol Rabiot, Juventus. Ah, bueno. Ante el Sporting. No, lo que te quiero decir es que la sub-20 de ellos ya tiene jugadores trabajando en primera línea en el Brasilerao, ¿no? Nosotros estamos pendientes de Monsalve, que jugó ayer regular, no me pareció bien, en el Medellín. todavía no llegan. Ahora, de los juveniles de Colombia, el que va a estar en selección Colombia, ya ha estado en mayores, es Durán. Ese es Durán. Para mí, el resto... No, no, pero no lo prestan para la sub-20. Estamos hablando de la de mayores. Ojalá, por este... ¿No? Durán en la de mayores ya jugó, ya hizo gol con la selección mayor de Colombia. Ahora, ese es el jugador que está listo para ubicarlo. Ahora, Vito Roque también va a ser llamado. Es un jugador que es desequilibrante, que muestra toda su potencia. El número nueve bajito, el Baixiño, el Baixiño. Acaba de hacer gol con Paranaense. Acaba de hacer gol ya. Bueno... Mete unos arranconazos, es como si se entrenaran en la arena, ¿no? Esos brasileños, es como si se entrenaran ahí, porque ellos meten los arranconazos y dejan a todos afuera. O sea, meten los jalonazos y son incontenibles, son incontenibles ellos. Incontenible resultó Gustavo Torres del Bucaramanga. Hay un comunicado, la moda del Bucaramanga, esos son los comunicados. El Bucaramanga despide al jugador, le agradece los servicios. El jugador también respondió y dijo, mire, yo salgo del Bucaramanga porque no estoy ciento por ciento concentrado en el equipo, tengo un familiar hospitalizado, no dice quién, y estoy en ese problema, de manera que yo no le puedo prestar mucha atención al fútbol por esa situación. Hay que entenderlo, espero que sea, pues la verdad. Eso es lo que cuenta Gustavo Torres, que venía jugando bien en el Bucaramanga, lo venía yo bien rápido. Bueno, lástima, ¿no? Pues, al principio 22 partidos, dos goles, estuve en Nacional, en San Lorenzo, en Vasco, fíjate que en Vasco jugó nueve partidos, cero goles, jugué en Albuirredi y en Nacional es como ha sido la, me parece la, la mejor temporada de él, ¿no? Nacional 28 partidos, siete goles, en él confiaba mucho Osorio, ¿no? Sí, sí. Hola Martín, aquí pregunta Eber Vidal, Eber Castro, Eber Vidal, jugadores que hayan pasado por Colombia e hicieron parte de selecciones de Argentina y de Brasil. Uy, eso hay cantidad. ¿Qué pregunta más, más, más chusca, más agraciada? ¿Qué pregunta tan agraciada esa, ¿no? ¿No te parece? Sí, así contestado, le luteé una vez que vino a Colombia, utilizó el desgraciado chusca. Ve, poneme cuidado. Cojamos por equipos. Bueno, no. Cojamos por equipos. Sí. A ver, en millonarios de selección argentina vinieron, pues, a ver, Pedernera, Dí Estefano, Dí Estefano, Rossi, el, bueno, el Pipo, Bantuin, Bantuin, no, Troviani, no, vinieron muchos jugadores. Troviani que fue. Sí. Así es. De Nacional, por ejemplo, Brown. José Luis Brown, era el seleccionador argentino. No, claro. Bueno, por ejemplo, de Santa Fe. Bóveda que era de Nacional, y Real, que el de Santa Fe, Real también, Carnevale. Y Pontoni, en junior. Carnevale en junior. Funes estuvo también en selección, no, vinieron cantidades. Carnevale en junior. Uf. Mavinton estuvo en junior. Sí. El Cucurucha Vandamaría también creo que alcanzó a jugar. No, esos jugadores se han venido. Ve, Pablo César de Brasil, ¿no? Uy, y vino el Eno, entre otras. Y día. Bueno, Pablo César estuvo en el junior, o sea, Pablo César fue jugador de selección, que además jugó en el setenta, en ese paso, su jugada, Pablo César. Y día, día que fue campeón, Oreco, por ejemplo, estuve en millonarios también, Mengalvio, estuvo en selecciones de, uy, cuarentina, ¿no? Muy bonita la pregunta. Y son muchos los nombres, de esos ya no vienen. Y hacemos... Qué bonito trabajo, Hernán, qué bonito trabajo, de verdad. El que vamos a hacer, sí, una pausa. Hola, Martín, hay un jugador, estábamos hablando de Víctor Roque, pero hay un jugador que está por encima de él en goles en Brasil. Pedro, ayer marcó dos en la victoria de Flamengo, que puso a debutar al loco Sampaoli, y lo primero que hizo fue meter a Arturo Vidal, oyó, y lo puso, y el equipo jugó bien, y le ganó a Ñublense, dos a cero, Flamengo. Hay penalti a favor de Sporting también. ¿Vos están con cuál partido? Con Sevilla uno, Manchester United cero. ¿Hay penalti allá? No, hay penalti en Sporting Juventus, Juventus va ganando uno cero, gol de Rabiot, y si hay penal sobre Huártel Uruguayo, Hernán. Sí, está jugando cuadrado, ¿no? En el equipo. Bueno, ya lo veremos. Bueno, Martín. El penal, Hernán, el penal ya viene, pero entonces en cualquier momento te aviso, ¿Usted aviso o qué hago? Sí, no, pegás el grito. Eso es como, mamá, se acabó el agua, pues pegás el grito. Ve, Martín, el sorteo de la Copa Mundo Sub-20, van a participar 24 selecciones, el viernes, sabremos con qué grupo va la selección de Colombia. ¿Oíste? Bueno. Atención, amigos. A ver. Atención, amigos, le va a pegar Edwards, va a Edwards de Sur, Dalmarca Gal. Gal, Gal, Gal de Sporting, Gal, Gal, Gal. Gal del equipo portugués, el inglés metió el zurdazo por todo el centro, fue su artefacto detonante que oradó, esa supuesta pieza de granito que tenía en frente, para meter el uno por uno, amigos. Nada refulgente, nada, digamos, muy brillante, pero generando una atmósfera bastante propicia para la alegría y la esperanza de sus conmilitones, amigos. Y entonces metió el uno uno y se pone bastante interesante el partido. Y... Los oyentes me preguntarán, ¿Usted ha oído la palabra conmilitones? Le dije, no, hasta que es parciario, pero conmilitones, no sé. Ven, Martín, poneme cuidado. Carambas, amigo, quedó en aire. Hablando de San Paoli, ese uruguayo Diego Lugar, ¿no te acordás? Un defensa bravo que era, de la selección y tal, dijo, de pronto al amor, y San Paoli dijo, ¿Por dónde ha pasado? No ha dejado huella. ¿O te parece el hombre como... No se lo mató. Lo calificó a San Paoli. Le achicharró las asaduras, realmente con su comentario, Hernán. Es cierto. Porque, porque digamos, él dice que en Brasil no ha logrado nada, en Santos, en Mineiro, tuvo un estadual ahí y ya, pero que no le fue bien, y que los jugadores nunca quedan con una nostalgia cuando se va, que sí, que practica un fútbol, el bielcista, el ofensivo, de alta intensidad, pero que en Brasil no ha funcionado, y en su trato con los jugadores, pues no. Menos. No es nada bueno. No es admirable para él. Bueno. Martín, a las dos veintidós tenemos que hablar, porque son noticia, deportistas colombianos, que en otras áreas diferentes al fútbol, nos alegran. A ver, Alejandro. Sí, señor Hernán. Martín, buenas tardes. Nos alegra del centroamericano de halterofilia, que se disputa en República Dominicana, porque Colombia ya llega a diecisiete medallas. Jenny Álvarez y Concepción Úsuga compartieron podio en la división de los cincuenta y nueve kilogramos, sumamos tres medallas de oro y dos de plata. Álvarez se llevó las tres medallas de oro, además de imponer un nuevo récord continental al levantar cien kilogramos en el envión. Luis Javier Mosquera, que también estaba compitiendo el día anterior, regresó a competencias luego de una larga lesión, y logró sumar tres medallas de oro. Además, se dio a conocer el World Ranking Amateur de Golf, en donde la colombiana María José Marín, la caleña, aparece en la posición treinta y siete, siendo la mejor suramericana. Por estos días, se cumplen las jornadas de prueba previo a la primera carrera de la MP2, esto en Barcelona, una categoría de automovilismo de autos prototipo, en donde Colombia tendrá tres representantes, Juan Pablo y Sebastián Montoya, que estarán corriendo en el mismo auto, y Tatiana Calderón, que fue presentada como nuevo integrante del equipo Virash. También, por estos días, el equipo colombiano de Squash, se prepara para el torneo de regatas Resistencia, que se disputará en Argentina, del nueve al trece de mayo. Colombia viaja con siete representantes, en la rama femenina estarán las hermanas Tobar, Laura y María, de muy buena temporada, y Lucía Bautista, mientras que el equipo masculino estará conformado por Andrés Herrera, Edgar Ramírez, Nicolás Serna, y Matías Kutzen. En el ciclismo, se disputó la cuarta etapa del Tour de los Alpes, sobre ciento cincuenta y tres kilómetros, Gregor Muhlberg se quedó con la fracción del día, Santiago Buitrago y Iván Ramiro Sosa, son los dos colombianos más destacados, llegaron en el lote. La general sigue siendo comandada por Tao Geogenhan, mientras que el mejor colombiano es Buitrago, octavo a cincuenta y ocho segundos. Una difícil situación se vivió ayer, en la final de la etapa de la clásica de Anapoy, Maranán, Juan José Ortega, un ciclista de apenas diecisiete años, se desmayó, y momentos después, falleció, el saludo de condolencia para su familia, a parte de Peláez y de Francisco en la W. Finalmente, en el Challenger de Rugby Sevens, que se disputa en Sudáfrica, Colombia tuvo dos partidos esta mañana, uno frente a Hong Kong, en donde se impuso la selección nacional quince a doce, y en el segundo partido frente a Paraguay, ganó Colombia treinta y dos a doce, hoy final de Porras, Colombia se clasificó séptimo en las semifinales, y tiene con qué pelear. Muy bien, aquí nos recuerda a Winston, que Gareca en el América estuvo en selección, es cierto, y Falcioni, al menos tapó un partido. ¿Valdomiro? Sí, Valdomiro, pero José David Bello, me pone la muralla de América, Ángel Peruca, no, realmente le decían el portón de América, el cinco, Ángel Peruca, que disputaba en ese momento el puesto con el flaco Rossi, hablamos del suramericano del cuarenta y siete. Bueno, Hernán, ¿cómo jugaban estos Raúl Rossi? ¿Cómo era que jugaba él? Lento, un cinco, repartiendo juego, así, sin pasar de la mitad, pero es que, ¿para qué iba a pasar? La tenis se la entregaba a Pedernera, quería que corrieran, se la tiraban a Diestemano, y corra, me dijo que usted la saeta, y lo ponían a correr, y si no se la entregaban a Báez, es que era un buen jugador, un recursivo. ¿Y Pedernera cómo jugaba? Bueno, ese era un maestro joven, ese jugaba por derecha, por izquierda, era cerebral el tipo, tenía una concepción del juego, y del equipo, ese sí tenía en la cabeza el cuento. Hola, Martín, ¿cómo te parece que echaron a Rogerio Zeny, de Sao Paulo ayer, anoche? Le dijeron, maestro, muchas gracias, usted fue gran jugador de nosotros, marcó goles de penalti, tiene el récord, todo lo que quiera, pero, se va, y va a entrar Dorival Junior, lo va a reemplazar en Sao Paulo, Rogerio Zeny, salió. Dorival, el que era campeón, ahorita campeón, con Flamengo en Libertadores. Sí, exacto. Y Rogerio Zeny, fíjate, le ganó a Puerto Cabello 2-0 ahorita, ¿no? Pero perdió contra Botafogo, como usted decía antes, 2-1 en Sao Paulo. y recordemos, Zeny ganó, fíjate que él ganó una serie A con Flamengo, un título nada menos, en 2020, ganó la Supercopa de Brasil con Flamengo, y ganó el Carioca. En total, con San Pablo, pues no le fue bien, se rajó 54%, y es ídolo ahí. Sí. Un jugador. Hola, Martín. Insignia. Tengo el dato que si el West Ham, que a esta hora está empatando con el Gen, cero a cero, si pierde el partido, sacan al técnico David Moyes, que se llama Movis. Movis, no, si te tengo noticia de ello. Contame, por favor, o contanos, pues. Sí, si se va Movis, dicen que Potter es importante candidato. Pablo Fonseca sonó ayer, pero hoy ya están diciendo que Graham Potter, que cae parado, porque salió de, ¡Uy, se salvó el Manchester United, bien de Gea! ¡Qué peligro ese de Sevilla, oís? Ese Ocampos. Bueno, y para ir ya redondeando la idea, te digo que Movis en este momento es puesto 15 de la Premier League, a cuatro puntos de puestos de descenso, y el domingo se juega una final, porque va contra el Bournemouth. Sí, pero si pierde ahorita con el Gen, también lo sacan, si pierde ahora. Ah, es cierto. Ok, ok. Listo Hernán, continúa tú en estudio. Sí, te agradezco porque quiero contarle a los oyentes que Joao Félix, parece que va a salir, no, va a salir, ese no es que parece, va a salir, y su destino va a ser el Newcastle, que es el equipo que podría pagar lo que exige el Atlético de Madrid, Martín. Sí, ya está claro. Tiene más plata, tiene más plata que los cacos. Ve, Hernán, que Joao Félix iría entonces al Newcastle en punta, quedaría con Isaac, el sueco, y Wilson también parece, ese nueve me parece buenísimo, un fajador, un campeador, y un goleador, Wilson. Y el préstamo a Chelsea costó 11 palos, ve. Sí, aclaremos que Martín utiliza eso del fajador al jugador del junior que vota los penaltis, este es el fajador del sudeste asiático, el fajador del sudeste asiático, que es Sandoval, y este es el fajador. Parece venido de tierras, parece venido de tierras inhóspitas y lejanas de Tailandia, o de, o de Malasia, ¿sí me entiendes? Sí. Bueno, y ya para ir redondeando la idea. Ah, no, ya acabé. Sí, sí, es mejor porque vamos a hacer una pausa. Te voy a decir que en el partido Sporting Juventus se ha establecido una verdadera zapatería, eso se han dado de todo, van a tener que agregar no sé cuántos minutos hasta la etapa inicial. Bueno, Martín, una jarana, una jarana de pata. Bueno, no, que es una jarana. Mira, en comparaciones, Mbappé y Haaland, porque son jugadores del momento, pues, y dicen que van a ser los que reemplacen al Messi, al Cristiano y tal. Mbappé, a lugar, tiene 313 partidos oficiales donde ha jugado, pues, con Mora, con 313, y ha marcado 230 goles. Haaland, correcto, tiene 207, partidos, y ha marcado 183 goles. Jugadores de altísimo promedio, Martín. Eso van a ser los jugadores, el mano a mano del futuro es entre ellos, no Mbappé y Haaland, creo yo no. Sí. Qué datos más locos, ¿eh? Porque Mbappé, estamos hablando de un promedio en su carrera de 073, que es de un galáctico. Sí. Es de un galáctico porque él juega un fútbol de alto nivel y, y pues, pues, pues lo van a rendir. Uno sabe que ese jugador es confiable y Haaland, ni se diga. Bueno, con menos partidos, porque pues Mbappé tiene 313, mientras que Haaland tiene 207, me silbó la, la C. Me silbó otra vez, Dios santo, esta caja, de verdad, esta proteína, va a tocar, va a tocar remacharla, oiga, bueno, ¿y qué promedio tiene Haaland? No tiene promedio. Parezco un, parezco un polluelo, oiga, bueno, a Haaland, 207 partidos, 183 goles, ¿cierto? Sí. Eso es lo que tú dijiste. ¿Cuánto? Yo me apego a lo que tú estás, sí, a lo que tú estás aseverando de manera tajante. 088. ¡Uy! 080 veces 0, casi 090 por partido, es casi un gol por partido, uy, qué tipo. Pillaste amarranada, ve. No, no, 36 goles en 28 partidos de Champions. O sea, 1-28, eso es 1-28 de promedio. En Champions. Ahí está, en Champions está superando el promedio de Messi, el promedio de Cristiano Ronaldo. Qué bueno, Cristiano Ronaldo es una locura, pero claro, porque usted debe jugar, tiene menos partidos, pero, pero sí, es un partido, digamos, un jugador que, todos a la edad que tenían, Jalán, no habían logrado estas marcas escalofriantes. Es cierto, hablando de Cristiano Ronaldo, que lo acabas de mencionar, una abogada, ha pedido, la deportación de Cristiano Ronaldo, por gestos obscenos a la salida de un partido. Eso no se permite, no se permite, por las costumbres en esa zona, y entonces el hombre, no sé, cómo irán a arreglar el tema, pero ella ha pedido formalmente que lo saquen, como ejemplo, como mal ejemplo. Bueno, no sé, ahí va a tener un... qué gran partido está jugando el Sevilla, que tocatarnán, es como una alegoría, del descenso al mismísimo infierno, del equipo del Manchester United, que no se encuentra en sus formas, lo viene atacando y contraatacando, todo se puede decir con lejías corrosivas, lo está dejando raspado, lo está dejando con un aspecto, como si fuera, tuviera contacto con una superficie avalasiva, ¿qué es esto lo que estamos viendo por Dios santo? Sevilla tocando, señor. No, quería agradecerle al Dante, que estudió lo del infierno, pues, no sé en qué piso hay, el pobre inglés bajando al infierno, Dan de Adigieri. Bueno, Martín. Me estoy, me estoy deleitando, ¿eh? Bueno, me estoy deleitando observando al Sevilla, ¿eh? No hay que hacer magos, ni adivinos, para saber que viene una sacudida en el seno del Bayern de Múnich, después de la eliminación, eso van a mover el equipo, van a, no sé, el primero que va a salir, según cuentas, es Mané, pero detrás de Mané hay otros que van a tener que dejar el lugar, van a remodelar el Bayern de Múnich, ¿no? No, y hay noticias, ojo, que van, parece que no les ha gustado el trabajo de Can, ¿no? O sea, como, como presidente, no señor, y bueno, además de que van por un número nueve, pues, de, de gran altura, porque Chupo Mutin, digamos, hizo diecisiete goles en veintinueve partidos, muy buenos números, pero ¿qué pasó, Bernal? que el jugador de Camerún, en el momento crucial, no apareció, necesitan un jugador confiable en momentos difíciles, en momentos límite, y no lo encontraron con Chupo, pues, lo tenían con Lewandowski, entonces, van por Kane, o por Ossimel, y, y Can podría ser, eh, destituido, entonces, ¡qué mal va el Gal Gal! ¡Gal de Ocampos! ¡Gal del Sevilla! ¡Dios mío, qué baile le están dando! ¡Esto es colindante con la humillación! ¡Los ha dejado frisando, limitando con la mismísima afrenta, Hernán! ¡Los está dejando en un estigma a los jugadores del Manchester United! Ha ideado capotes mendaces de bruma, de confusión, porque le toca la pelota, se la unta Hernán, se la vuelve un balín, una balinera, es un fútbol que está en la cúspide, en la cumbre, ¡qué honra, qué honra a todo Hidalgo victorioso! ¡Sí, señores! Amigos, Sevilla 2, ¡Manchester United, cero! Bueno, este ha vuelto a los tiempos de los escritores españoles, no, 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 pero qué golazo, uy, no, lo acabo de ver, pase de Acuña, y el hombre la, en el rincón, el arquero voló, pero voló, voló y voló, y nada, están revisando la acción, creo que había fuera el lugar de Acuña, me parece que había lugar, fuera el lugar de Acuña, la, saldría bien librado, el Manchester en el minuto 40, que apenas esté perdiendo, pero uno a cero, es un golazo, pero el pase gol, el hombre del pase gol, Acuña, creo que estaba adelantado, ahí verificaremos, bueno, Martín, dicen que el Liverpool, va a mover, en el verano, que se avecina, a Fabio Carvalho, el jugador juvenil portugués, creo que sale, en cambio, han subido a las redes, un video, de cómo se entretienen, con la pelota, Luis Díaz, y Tiago Alcántara, son llaves, no, Tiago Alcántara, que lo acogió, siempre lo ayudó, lo apoyó, lo, fue su intérprete, digámoslo así, y están jugando, ya, ya se está divirtiendo, te lo dije, estaba adelantado a Acuña, pero no, el rematador, si la puso en el rincón, oye, bueno, Martín, perdimos el tiempo, amigos, perdimos el tiempo, ¿por qué? continuemos, no, esto si es para que ponga a llorar, Wilman Santiago, y compañía, un árbitro, Michael Oliver, recibió tres mil libras esterlinas, por dirigir un partido, entre Al-Nassar, y Al-Hilal, donde estaba Cuellas, tres mil libras, Martín, son como cuatro mil, o cinco mil dólares, no, mejor dicho, los de aquí, no, no, tendrá razón, Wisman, está ahogado, no, a Wilman Roldán, se les pueden estar poniendo, los ojos vidriosos, no, pero a Wilman, a Wilman le fue bien ayer, ¿sabes? a propósito, no, no, en general le fue bien, a los árbitros colombianos, a los de las copas, le fue bien, lo más que los que quedaron aquí, que llamen a Wilman para, yo digo Martín, por ejemplo, ese señor, Imer Machado, que es el de la Comisión Arbitral, no caerá en cuenta, de que por lo menos, hay que hacer, una protesta, algo simbólico, mandar una carta, decir, oiga, por favor hombre, tampoco nos den tan duro, hay penalti, no, no hay penalti, sigue Sevilla, ganando uno a cero, bueno, no, Sevilla le está dando un baile, Hernán, claro que esto cambia tanto, ¿no? Sí. Que parecen achicharrados, en cualquier momento resucitan, y se restituyen, pero, en este momento, es un baile, lo que le está dando el Sevilla, al Manchester United, Hernán, es cierto, digamos, los hinchas ingleses, y hay mucha protesta en las redes sociales, hay agucheos, hay rechiflas, y están reprobando la actuación de, sobre todo, bueno, la selección Colombia, sub 20, que está en el microciclo, ha tenido tres prácticas, en concentración hay 20 jugadores, Kevin Mantilla, Johan Torres, del Santa Fe, pues, no están asistiendo, primero porque Torres está golpeado, y, parece que tiene un problemita, un poquito delicado, Gustavo Puerta, de Nuremberg, Fernando Álvarez, del Pachuca, y Juan Castilla, del Houston, están en este microciclo, y hay un jugador, de Millonarios, que es novedad, Nicolás Arevalo, es esta hora, en el microciclo, mañana conoceremos el sorteo, en que termina la película, ¿no? Bueno, Martín, el 27 de abril, el 27 de abril, una reunión con representantes, del gobierno, Federación Colombiana, para buscar soluciones, te voy a decir, de la federación, no va a haber ninguna proposición, seguro que no, y los representantes del gobierno, ¿quién sabe de qué ministerio serán? Debe ser del deporte, yo no sé, o del departamento, del ministerio de defensa, no sé, para ver qué hacen, en los estadios, de fútbol colombiano, vuelvo y les digo, dejen de pasar comunicados, pónganse serios, aceiten bien, las medidas, que hay que tomar, las sanciones, que hay que, porque es que, cerrar el estadio, sin público, sí, esa es la sanción habitual, pero nada más, cuando lo reabren, vuelven y se presentan, vuelven los problemas, no, no sé cuál es la solución, de fondo, analizar las grabaciones, analizar las grabaciones, pero qué, y identificar, digamos, a miembros de barras, para que los violentos, es que es la única manera, de ir empezando aquí, pues, a ir alejando, las situaciones, tan agresivas, en los estadios, no sé, porque, porque el resto, sí, digamos, que vienen las sanciones, al cemento, pero qué pasa, con los generadores, de violencia, individualmente, no, no, vuelvo y te digo, y reabren el estadio, y vuelven los mismos problemas, ayer, la crítica, que se le hizo, a la gramilla del Campín, inmediatamente, el IDR saltó, dijo, no, no, estamos haciendo mantenimiento, al campo de juego, y los procesos, de protección del estadio, que tranquilos, que todo está bien, pero los que juegan, dicen que están muy mal, al campo, es que, y aquí me parece, que hay algo, digamos, si lo pueden hacer, en otros países, conciertos, porque es que la gente, también merece tener, esos, no, está bien, que los hagan, Martín, no se sabe, que los hagan, Hernán, ahora, pero es que la técnica, para que no se dañe, el Césped, eso existe, está inventado, eso está, eso está inventado, por eso, entonces, acá no es de atacar, el hecho de que traigan, conciertos, no me parece, buena idea, la gente, quiere ver otras cosas, está bien, no lo digo, a mí me parece que vos, digamos que, no lo digo por vos, sino por, por muchas críticas, que ha habido, que traen conciertos ahí, hombre, pues porque en todos los estadios, lo hacen en el mundo, y la gente, merece ver otros espectáculos, y los equipos, que son dueños de estadio, sí que lo aprovechan, porque ahí, con el arriendo, van cuadrando caja, pero ese problema no es de acá, pero yo te digo una cosa Martín, aquí se, yo vivía a Pavarotti, cantando en el campín, y no hubo ningún problema después, hay medidas de protección, yo vivía a Capulina, yo vivía a Capulina, por ejemplo, también que vino con todo el show, ¿a quién? a Viruta y Capulina, no pasó, no, no pasó absolutamente nada, yo he sido un mes, del año del ruido, no, pero yo digo, hombre, como no toman las medidas, debe haber formas, están inventadas, cuando casi, casi, hay gol de carambola, del Manchester United, y hacemos, una pausa, Bueno, en el Nacional de esta tarde, está convocado John Duque, que volvió a la, por lo menos Martín, a la convocatoria, el volante, ¿no? Sí, Hernán, Juan Sec, nos, o Juan Sheva, nos dice que Neto en Millonarios, claro, el zurdo ese que le pegaba muy bien a la pelota, que fue jugador del Brasil en los noventa, un zurdo de Corinthians y de Millonarios, buenísimo, le pegaba la pelota. Por ejemplo, en Junior, William Martínez, fue jugador del Mundial del cincuenta, por decir algo, el Junior, y bueno, y Millonarios tuvo Oreco, a Mengalvio, a Neto, jugadores de selección, bueno, Martín, terminó el primer tiempo, Juventus uno uno, termina el primer tiempo de Manchester, uno cero, está perdiendo con el Sevilla, Roma se fue, cero a cero en la inicial, eh, Martín, hay una estadística del fútbol nuestro, de la Di Mayor, se han marcado hasta ahora, doscientos noventa y cuatro goles, el promedio es dos puntos dieciocho goles por partido, no es malo, podría ser, pero está bien, más de dos goles por partido en promedio, ¿no? Pero hay un detalle, el partido de anoche, que terminó uno uno entre Boyacá, Chico y América, mantiene a los dos equipos igualados en puntos, veintidós, en la tabla de posiciones, y, volvemos con el tema del alcalde de Medellín, él dice, no, vamos a una cosa más conciliada, ¿no? Yo me mantengo en no prestar el estadio al equipo, sin embargo entiendo que en el estadio de Águilas, va a jugar nacional, no sé si habrá problemas con la parcialidad, pero van a jugar ahí, mientras tanto, pero Daniel Quintero debe entender que el estadio, no es que lo preste, es que lo arrienda, como así para un concierto, el estadio se arrienda, pues obviamente, pues la figura es que se presta, pero es que se arrienda, ¿no? Hay un ingreso para el municipio. El alcalde, el alcalde ofreció dos mil millones para, para ayudar, en el tema con las barras y nacional, y los directivos de nacional, le cerraron la puerta, le dijeron que no, que no lo aceptaron, que gracias. Martín, Luis Quiroz será el árbitro del partido hoy, de Tolima y Tigre, ¿no? Bueno, otro que, así como Adrián Ramos muy elegantemente, se refirió al árbitro Arisa, Alexander Guimarães del América, el técnico, también, dice, pareciera que, no sé, hay un problema personal con el América, o con algún jugador, eso voy a entender él, pero Arisa no dice nada, quedó tranquilo, ¿no? ¿Cierto? Bueno, aquí los árbitros no hablan, aquí los árbitros no, no dicen nunca nada. Martín, dos cuentas de cobro, viste que Cholos de Tijuana, apareció cobrándole a Independiente, a Argentina, trescientos cincuenta mil dólares por el Chucky Ferreira, que no paga. Y lo demandaron a Independiente, a, sí, hay demanda, a Independiente, este Chucky, el delantero aquel que jugó en Banfield, en Vélez, jugó en Shakhtar Dones, en Benfica, trescientos cincuenta mil dólares le tienen que pagar. Es decir, el viejo dicho, ¿no? Independiente no los canceló, por la contratación. Es Independiente, está más quebrado que un bulto de canela, ¿te acordás que siempre le decían a uno así? No. Ve, y te tengo otra. No, y además, ojo, los cinco palos de Cecilio Domínguez, los tengo que pagar. Pero para que te tranquilices, Alianza Petrolera también le está cobrando al Cali, billete por la transferencia de John Vázquez. Así es. Inclusive el señor Orlando Ferreira, que es el presidente de Alianza, dice, nosotros le prestamos plata al equipo, y no la han pagado. No. Malapaco. Eso por allá, Hernán. No, Hernán, y sí, le ganó a la Unión, y no, pues, no se ha vuelto a hablar, pero el Cali necesita ya soluciones, soluciones muy audaces, para esta situación, yo insisto, cambio de estatutos, a ver si no quieren vender el equipo. Martín, yo me equivoqué, me equivoqué porque dije que el, el Águilas, no, el Envigado, confirmó que los hinchas de Nacional pueden asistir al partido cuando los dos equipos se encuentren en la fecha 15 del fútbol colombiano, en el estadio de, en Ditaires, es que se llama el estadio Envigado, no, si es Ditaires, no, Parque Estadires que llaman, sí, Ditaires en Itagüí, creo, bueno, Martín, de todas maneras, Itagüiseño, ya, ay, ya, ya te vas a poner a, no, te vas a poner, hola, si el Barcelona quiere, recuperar a Messi, tiene que tomar medidas extra, durísimas financieras, porque parece que tienen un esquema diseñado ya, para volver a contar con Messi, ¿no? Messi no volvió a hablar, ni el papá de Messi, volvieron a decir nada del interés del Barcelona por volverlo a tener en sus filas, ¿no? El papá de Messi es otro que no habla con nadie, él solo hace cuentas. Martín, de todas maneras, esperemos que, el suma, esperemos que sí, que sume Nacional, esperemos que sume Millonarios ahorita a las cinco, y que le vaya bien al Tolima, a ver muchachos, hoy, si dejamos de perder en el último minuto, concentración jóvenes, concentración, no perder tiempo, porque el tiempo lo adiciona el juez ahora sin afán. Mira, gracias por acompañarnos, a los oyentes, por lo pronto una invitación para que continúen en la W, salud y algo más, con Paula Bolívar, Carolina Novoa, y a las cuatro de la tarde, para continuar, la joya de Carlos Montoya, con Rosario Gómez en, contra reloj.